Se te va a caer la baba Cuando me vean vestido de huevito Y que en los antros pida de Don Periñón Y si le quieres dar un shot Acuérdese quién me cambió Se te va a caer la baba Cuando a la fiesta llegue en un camioneta Y que de todo yo sea el centro de atención Y te pregunten qué pasó Y tenga que contarles yo Una linda sonrisa y falsas caricias Quedaron plasmadas en mi corazón Y me da pena ser yo quien lo diga Porque en esa historia el malo no fui yo Llegó otro dato que traía más feria Y otra vida que le prometió Y ahora mi ausencia hace que mucho duele Porque había nada más lo que le pasó Llegó la feria y me puse galante Me empecé a vestir como el que te gustó Y la tracona que traía ese vato Ahora de agencia me la saqué yo Y no es porque te quiera presumir Solo te quiero pedir un favor No juzguen la cara de la moneda Porque a esta águila le salió el sol Y esta se canta, se baila y se llora Adrián L. Santos Mensaje de rosas y cartas El niño tierno lo convertiste en cabrón Y si te quise algún día ahora ya no Y si preguntan qué pasó Mi pedo se lo explico yo Una linda sonrisa y falsas caricias Quedaron plasmadas en mi corazón Y me da pena, soy yo quien lo diga Porque en esa historia el malo no fui yo Llegó otro dato que traía más feria Y otra vida que le prometió Y ahora mi ausencia hace que mucho duele Porque había nada más lo que le pasó Llegó la feria y me posee galante Me empecé a vestir como el que te gustó Y la tracona que trae ese vato Ahora de agencia me la saqué yo Y no es porque te quiera presumir Solo te quiero pedir un favor No juzguen la cara de la moneda Porque a esta isla le salió el sol Y aquí somos 1904 ¡Gracias!